Empezamos hoy con otro grupo de funciones, que serían las funciones de tipo lógicas, funciones ya que entran dentro de lo que sería un poco más complejillas dentro de Excel, pero muy útiles, muy, muy útiles, ¿de acuerdo? La primera función lógica que vamos a ver es una que se llama la función sí. Bueno, vamos a colocar una serie de datos aquí y vamos a utilizar la función sí. Bien, pues tenemos entonces la función sí. Está dentro de la categoría, ya hemos dicho, de lógicas. O bien dentro de la categoría de todas, pero bueno, dentro de lógicas tenemos la función sí. En la función sí, solamente, esto ya lo sabemos de otras ocasiones, solamente la prueba lógica es obligatoria. Está en negrita, solamente la prueba lógica es obligatoria. Y estas dos opciones, pues no pasan a ser opcionales, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tenemos que meter en prueba lógica? En prueba lógica nosotros tenemos que meter una condición. Es decir, tenemos que meter una especie de pregunta y analizar si esa pregunta se cumple o no se cumple. Solamente tenemos que dar dos opciones. O bien es verdadero, la pregunta que hagamos, vamos a decir, o bien es falso. Solo puede haber dos opciones en la función sí. Entonces van a ser preguntas del tipo, ¿esta celda es mayor que esta otra? ¿Esta celda es mayor que este valor? ¿Esta celda es igual a? ¿Es distinto de? Son preguntas de ese estilo. En la condición, por tanto, habrá un operador del tipo mayor, menor, distinto, igual, ¿vale? Y dos operandos, vamos a decir, que pueden ser celdas o no. Bueno, a lo práctico que hagamos. Por ejemplo, prueba lógica. B2, esta es la pregunta que yo me voy a hacer. B2 es inferior a 5 y se coloca de esta manera en la condición. B2 es inferior a 5. Vale. Aquí, fijaros, al cambiar ya me pone el resultado parcial. En este caso, sí es verdadero. Me dice que sí es verdadero. Y en valor sí verdadero no necesito poner nada. Ya dije, no era obligatorio. Ni uno ni otro. Vamos a dejarlo así, de momento. Y vemos lo que pase. A ver, no sé lo que he hecho mal. Comprueba si en la condición devuelve valor verdadero y otro valor de más. No. B2 es inferior a la fechilla malgrima. Pues, voy a ponerlo, aunque no es obligatorio. Vale, en principio no es obligatorio, pero no me deja hacerlo de otra manera. Vamos a colocarlo como suspenso, aprobado. Bueno, si arrastro la fórmula hacia abajo, ya veis que analiza para cada una de las celdas a ver si está suspenso o está aprobado. Bien, en cuanto a las condiciones que nosotros podemos colocar en la prueba lógica. En la prueba lógica, debemos de intentar meter una operación siempre de verdadero o falso. Las condiciones son del tipo mayor, menor, mayor o igual, menor o igual y distinto. Por ejemplo, vamos a cambiar la función y decimos ahora al revés. Si es mayor o igual que 5, entonces ¿qué sucede si es verdadero? Si no, pues que está aprobado. Si no, pues está suspenso. Vamos a aceptar y ahí tenemos suspenso aprobado. Es lo mismo pero al revés, la condición ha cambiado. Por lo tanto, la función sí es analiza una condición y si esa condición se cumple, realiza una acción. Y si no se cumple, realiza otra acción. Esta sería la acción que realiza si se cumple y esta sería la acción que realiza si no se cumple. En este caso, las acciones que hay puestas simplemente es colocar un texto. Pero podríamos meter una operación matemática ahí, una función. Vale, en este caso, entonces estamos escribiendo solo un valor si se cumple, verdadero, o sea, aprobado, y si no se cumple, suspenso. Pero vamos a ver que hemos dicho que no solamente tiene por qué haber un texto, sino que puede haber una función. Entonces si hacemos calificación 2, vamos a meter ahora suspenso con un 3 en este caso. Es decir, voy a concatenar a este texto esta nota. ¿Cómo lo haríamos eso? Mirad. Función sí, lo mismo. Si esta nota es superior o igual a 5. Y es aquí donde yo quiero concatenar dos textos, dos valores. Para concatenar, ya sabéis que hay que insertar la función concatenar. Entonces, situado en valor sí verdadero, despliego las funciones y elijo la función de concatenar. Pues me va a insertar en esa casilla la función de concatenar. Y ahí voy a concatenar los dos valores que yo deseo. Concatenar. ¿Veis? Ya estoy en la función concatenar y le digo. Pues en este caso será aprobado con un y en texto 2 le digo con esta celda. ¿Vale? Y la concatenación es aprobado con un 3. Uy, pues entonces sí que está chulo. No, pero bueno, es el... En este caso no cumple la condición. ¿Vale? Fijaros, vuelvo a la función sí con un clic. Ya sabéis que depende de donde tenga yo el cursor en la barra de fórmulas. Depende de donde tenga el cursor, pues va a realizar una u otra operación. Aquí en el asistente. Vale, en el valor sí falso. Valor sí falso, voy a colocar la misma. La función concatenar. Con un y luego separo con punto y coma la otra celda. Y aquí será suspenso con un y en texto 2 es donde coloco la otra celda. Si hago un clic en la función sí, veis lo que sucede aquí. ¿Ve 5 mayor o igual que 5? Concatename aprobado con la nota. Y si no lo es, concatename suspenso con la nota. Vamos a aceptar y veis como coge el texto que nosotros queremos y lo concatena. Esto es una función compuesta dentro de la función sí. Dentro del resultado de la función sí. Bueno, mirad aquí un momentito. Vamos a suponer que por falta de trabajo en clase, se les resta un punto a determinados alumnos. Esto nunca suele suceder, ¿verdad? Pero bueno, nunca se sabe. Entonces, ¿cómo haríamos para juntar esa calificación? A la nota que tiene, restarle ese punto y a partir de ahí saber si está aprobado o está suspenso. Vamos a poner calificación 3. Y decimos en calificación 3. Sí. Prueba lógica. Esta nota menos la calificación que se le coloque aquí. Bueno, en realidad como está con un signo menos, sería con un más. B2 más C2. B2 más C2. Entonces, en ese caso, si eso supera el 5, entonces, por ello lo tengo que poner entre paréntesis. Si esto es mayor o igual que 5, entonces lo ponemos aprobado. Y si no, ponemos suspenso. Pero como veis, las condiciones pueden ser todo lo complejas que queramos. Puede haber a su vez ahí una función. ¿Vale? Bien, vamos a suponer que tenemos tres notas de tres asignaturas distintas o de la misma, igual. Y vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 10. Esto para todas estas columnas. Las tres columnas que hemos añadido con números aleatorios entre 0 y 10. Imaginaros que ahora queremos calcular si está aprobado o suspenso dependiendo la media de estas tres notas. ¿Vale? La calificación 4 será dependiendo la media de esas calificaciones. Entonces, pulsamos aquí FX y le dimos función sí. D. Entonces, en prueba lógica lo que puedo hacer es desplegar y elegir más funciones promedio. ¿Promedio de qué? De estas tres celdas únicamente. ¿Valor sí verdadero? ¿Valor sí verdadero? Ah, bueno, que no ha acabado la condición. O sea, tengo que decirle, si el promedio es mayor o igual que 5, entonces sí, aprobado. Si no, suspenso. ¿Lo veis? Volvemos a complicarlo un poco más. Ahora ya metemos en la prueba lógica otra función. Y podríamos seguir complicándolo todo lo que quisiéramos. Imagínate que además de todo esto, tienes que tener en cuenta la nota de trabajo en clase. Entonces, a eso le sumo la nota de trabajo en clase. Todo ello entre paréntesis. Entonces, toda esta nota, el promedio de las tres notas más el trabajo en clase, tiene que superar o igualar el 5 para ser un aprobado. ¿Vale? Analizamos cualquiera para que veáis. Promedio de 3, 2, 9. Pues ese promedio se ve que es inferior a 5. Por tanto, es suspenso. Bueno, para ver que lo habéis entendido, quiero que aquí en calificación me calculéis vosotros a partir directamente de la nota, la nota básica, la que tenemos desde el principio. A partir de esa nota básica, quiero que me coloquéis suspenso, suspenso, si es menor que 5, aprobado, si está entre 5 y 8, y sobresaliente, si es mayor o igual que 8. ¿Vale? Os doy una pista, porque si no, de primeras os vais a perder probablemente. Con la función sí... Sí. A eso es. Veo que lo vais pillando. Con la función sí, podemos hacer la condición... Bueno, es menor que 5, suspenso. Y en el valor sí falso, puedo meter otra función sí. Vale, entonces vamos a anidar otra función sí dentro del valor sí falso. Y en esa otra función sí, vamos a decir, bueno, pues si es mayor o igual que 8, ya es sobresaliente. Y en cualquier otro caso, aprobado a secas. Anidamos dos sí, uno dentro de otro, ¿vale? Mirad a ver si os sale, por favor. De acuerdo, entonces, para esa función, la voy a hacer yo ahora. Hacemos la función sí. Decimos sí. Prueba lógica. Esta celda es inferior a 5. En ese caso, será suspenso. Valor sí, falso. Valor sí, falso. Meto la función sí, ahí nuevamente, valor sí, falso. Meto la función sí. Aquí, perdón. Aquí le doy. Función sí. En esta nueva función sí, vuelvo a analizar esa condición. Esta es... Mayor o igual, si queréis ahora. Por cambiar un poco. Mayor o igual que 8. En ese rango, sería sobresaliente, creo que dije. Y si no somos suspensos, ni somos sobresalientes, estará simplemente aprobado y ya está. ¿Entendido? A ver, he escrito algo mal abajo. A ver, me falta... En la función sí, me faltan las comillas dobles. Siempre que hay texto, va con comillas dobles, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente Excel me lo pone solo, pero en este caso no me lo había hecho. Vale, le doy a aceptar. Arrastro para abajo. Y tenemos todo correctamente. Vale, dentro de las funciones lógicas, existe dos o tres funciones interesantes, que es la función o y la función i. Estas dos funciones, la o y la i, permiten condiciones múltiples. Es lo importante de esto. Permite condiciones múltiples. Es decir, analizar en una función sí, por ejemplo, dentro de la condición de prueba lógica, analizar dos condiciones. Si esto se cumple y esto se cumple, o si esto se cumple o esto se cumple, analizamos varias condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, en la prueba lógica i, si ponemos dos condiciones, si individualmente todas las condiciones son verdaderas, el resultado final será verdadero. Bueno, individualmente todas las condiciones que coloquemos en la función i tienen que ser verdaderas para la función i dar verdadero. Pero en la función o, al menos una de todas las condiciones tiene que ser verdadera. Entonces devolverá verdadero. Pero solamente es necesario que una sea verdadera. Este ejemplo, podéis tomar nota de ello. El alumno puede aprobar la asignatura si tiene más de un 5 o un 5, pero también si entrega un jamón. Si entrega un jamón, sea cual sea tu nota, aprobará. ¿No? Bueno, era por si colaba. ¿De acuerdo? Entonces, si entrega un jamón o tiene una nota superior o igual a 5, aprobará. Si te das cuenta, he puesto un O. O cualquiera de las dos condiciones, con que se cumpla una, ya aprobará. ¿Vale? Bueno, pues entonces. Calificación 6. Calificación 6. Función lógica. Función sí. Y decimos. ¿Vale? Lo primero de todo, en la prueba lógica de la función sí, vamos a insertar una función i. Función i. Entonces me meto en el desplegable, elijo más funciones, la función i. Ya estoy en la función i. En estos parámetros voy a insertar las diferentes condiciones. Y sería esto, mayor o igual que 5. Bueno, hemos dicho O. Perdón. Os dije O y luego he puesto I. Pues he modificado aquí arriba la barra de fórmulas, he puesto una O en lugar de la I. ¿Vale? Si es mayor o igual que 5, o esta celda es igual a sí. Esto estamos indicando, es igual a entregar un jamón, básicamente. Si se cumple que en esa celda haya un sí. Cualquiera de esas dos condiciones, hará que yo apruebe. Entonces pulsamos un clic en el sí. Y en valor sí verdadero le pongo aprobado. Si no, suspenso. ¿Vale? ¿Entendéis? O se cumple una o se cumple la otra. En ese caso, si se cumple una de las dos, ya es aprobado. Si no, suspenso. Ahora estoy contigo. Un segundito. Entonces, fijaros aquí, por ejemplo. De nota tienen 4, no ha entregado un jamón, está suspenso. De nota tienen 4, sí ha entregado jamón. Pues está aprobado. ¿Cómo que ha voleo? ¿Cómo que ha voleo? Ah, sí, sí. Eso sí está voleo, sí. Si en lugar de un o en esta función colocamos un i, estaríamos diciendo que las dos condiciones tienen que cumplirse. Es decir, que tiene que entregar el jamón y superar el 5 para aprobar. Las dos condiciones tienen que cumplirse. ¿Vale? Ponemos un i, fijaros. Y ahora, claro. Solo estos dos, por ejemplo, tenían más de un 5 y sí habían entregado el jamón. Entonces, vale, están aprobados. Pero aquí, por ejemplo, este, fijaros, tenía un 5 de nota, pero no entregó el jamón. Por lo tanto, suspenso. ¿De acuerdo? Fijaros bien la diferencia entre el o y el i. Repito rápidamente, el o, para cumplirse, para que devuelva a verdadero, tenemos que tener alguna de las condiciones verdaderas. Y el i, para que devuelva a verdadero, tenemos que tener todas las condiciones verdaderas. Esa es la clave. Bueno, dentro de las funciones lógicas, existe otra función lógica que sería la función lógica no. La función lógica no devuelve verdadero cuando le metemos por parámetro algo que es falso. Y devuelve falso cuando le metemos algo por parámetro que es verdadero. La función no, digamos, cambia el resultado booleano de una operación. De verdadero a falso y de falso a verdadero. Bien, ¿cómo haríamos un ejemplo de esto? Fijaros, la función sí, de antes. Si yo le pongo delante un no, mirad aquí, todo lo que tengo en la prueba lógica, todo lo voy a cortar con control x. Todo lo he cortado con control x. Y dentro de esta prueba lógica voy a insertar la función no. Y dentro de la función no, pego la condición que he cortado previamente. Si me vuelvo a la función sí, ¿qué es lo que he hecho? Básicamente, negar la condición de antes. Lo que antes era verdadero, ahora pasa a ser falso. Lo que antes era falso, ahora pasa a ser verdadero. Por lo tanto, lo que antes era suspenso, ahora es aprobado. Y lo que antes era aprobado, ahora es suspenso. Bueno, pues el resultado va a dar exactamente lo mismo que antes, pero he cambiado las condiciones. Bueno, la función no tampoco es tan útil como puedan ser otras. Bien, ahora en calificación, para practicar un poco, quiero que me coloquéis que dependiendo de esta columna, la columna B, dependiendo de esa columna, tendrá un notable si la nota está entre 6 y 8. Si la nota está entre 6 incluido y es menor que 8, si está entre esos dos valores, entre 6 y 8, será un notable. Si no, ponemos simplemente otra nota cualquiera. Pero lo que quiero saber, ¿cuándo hay un notable? Y está entre 6 y 8, ¿vale? Hacérmelo vosotros con la función si. Vale, para los que están entre 6 y 8, seleccionaremos la función si, pero claro, no hay una función entre. Pero si pensamos un poco, lo podemos transformar en una función i. Diciendo, si es mayor o igual que 6 y menor que 8. Eso es un entre, ¿no? Mayor o igual que 6 y menor que 8. Por lo tanto, inserto la función i y le digo, si esta nota es mayor o igual que 6 y esta nota es menor que 8, ¿vale? Se tiene que cumplir las dos condiciones, mayor que uno y menor que el otro al mismo tiempo, entonces está entre, ¿no? Entre uno y otro. En ese caso será un notable. En ese caso será un notable. En otro caso será un sobresaliente. ¿Vale? Damos y arrastramos. Y lo tenemos. Damos y arrastramos. ... Y arrastramos. Gracias.